En esta oportunidad, el objetivo fundamental es el lanzamiento de la Red Internacional de Graduadas y Graduados UDEC, que son personas que hicieron su doctorado en nuestros programas y que hoy han regresado a sus países de origen. Hoy los tenemos acá en calidad de profesores y profesoras visitantes, dando, como dije, inicio a esta red que esperamos se mantenga en el tiempo y nos permita no solamente conservar, sino que intensificar las relaciones internacionales del posgrado de la universidad y de la universidad en su conjunto. Realizar el lanzamiento de la Red de Graduados y Graduadas de la Universidad de Concepción es un hito más en el desarrollo de nuestros programas de posgrado, de nuestros programas de internacionalización. Quiero agradecer a todas las personas, a las y los graduados de la Universidad de Concepción, primero por elegirnos, por confiar su formación avanzada en nuestra casa de estudios, pero además transformarse en una voz de la casa de estudios en cada uno de los lugares a los que regresen. La verdad que es un honor. Yo me siento excelente de volver a Concepción, de ver esta hermosa ciudad y formar parte de este importante grupo de personas que estudiaron en la Universidad de Concepción. Es un honor y una alegría. La Universidad de Concepción me hace tener muy grandes expectativas, porque la experiencia que yo ya he tenido es muy buena. Hemos armado redes con algunos de los colegas que trabajan actualmente y creo que el poder estrechar más vínculos con nuevas personas va a ser lo que todos queremos, contribuir a generar bienestar para la sociedad. Nosotros partimos el día martes con un focus group, donde presentamos diferentes ideas para conformar la red de intercambio a nivel de graduados. Surgieron ideas muy interesantes, propuestas de financiamiento, propuestas de intercambio, de colaboración. Lo primero es conocernos y establecer confianzas, y ese paso se dio. Así que de aquí en adelante creo que vamos con pie firme a la consolidación de la red. Gracias por ver el video.